En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Miguel, Príncipe glorioso de las milicias celestiales, el Señor está contigo. Tú eres bendito entre todos los angélicos coros, y bendita sea siempre la Santísima Trinidad, que con tantos dones, gracias, favores y privilegios te quiere enriquecer. San Miguel, protector de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y socórrenos en nuestra miseria. Líbranos del demonio, ahora y en el fin de nuestra vida. Después de la cual, esperamos la liberación de las penas del purgatorio y ser introducidos a la presencia de Dios. Oh, poderoso y celestial San Miguel Arcángel, nuestro Arcángel, el más cercano a la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, ícono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades, nuestro Arcángel, tan perfecto y tan limpio. Ayúdanos a mantenernos firmes contra toda afrontación que se nos presente, para que podamos llegar con bien a nuestra pureza interior. Señor, oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. De mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga, y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De mano con los tronos, jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores de los espíritus malvados, por la opresión, abusos y corrupciones, por magia negra y brujería. Bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestros sentidos y corrige nuestras malas mañas. De mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. De mano con los poderes, escucha nuestras peticiones, concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. De mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcriados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, agobiaciones y odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias, de absolutamente todo mal que me atormente, me hiera y me utilice. De mano con los principados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos, tanto a mi familia como a mis amistades, conocidos y resto de personas que nos rodean, de enfermedades físicas y mentales, pero más que nada de las espirituales. De mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, mucho gozo y llenos del amor divino, y así de esta manera podamos compartirla a través de nuestras acciones a los demás. De mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. Dame tu mano cuando agonice, para que seas tú quien me guíe hasta el cielo para disfrutar con ellos la admiración de la gloria eterna de Dios. Glorioso Príncipe San Miguel Arcángel, yo, tu humilde siervo, te saludo por intermedio del sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te ofrezco mi amor por el aumento de tu alegría, de tu fortaleza y de tu gloria. Doy gracias a Dios por las bendiciones que Él trae para ti y con el que quiere honrarte y exaltarte a ti por encima de todos los otros ángeles. Yo especialmente me encomiendo a tu cuidado en la vida y en la muerte. No permitas que me aparte de la fe, ni que caiga en la trampa de la desesperación, ni dar por sentado las buenas obras que realizo y pensar que siempre me encuentro en medio de la gracia de Dios. Obtener para mí el perdón de mis pecados, la humildad, la paciencia y otras virtudes, la perseverancia en el bien verdadero y la gracia final que me puede dar la gloria a Dios. Vienes a defendernos y a ahuyentar lo que no es la verdad. Amas la justicia y te pegas al bien. Fuiste capaz de espantar al maligno del paraíso celestial y sigues aún acompañándonos, liberándonos de los más grandes enemigos. Protegiéndonos ante la violencia y sumergiéndonos en tu benevolencia. A ti, San Miguel Arcángel, nos vemos todos confiados, nos hemos abandonado y en ti nos refugiamos, sabiendo que tu socorro se hace sentir, que tu presencia impetuosa y contundente es que el amor infinito y profundo por Dios los has demostrado a través de la historia y sin que sea presente ni pasado. Tú siempre estás a nuestro lado, nos proteges y ayudas. Aclaras nuestra visión y en manos de nuestro Señor pones todas nuestras súplicas sin dejar de aclamar por todos los que a ti acudimos, socorriendo nuestros favores e iluminando el sendero, llenando nuestros corazones de fidelidad y consuelo, de luz espiritual y labrando un camino que nos aparte de lo terrenal y nos enamore de lo espiritual. Un camino que a tu lado se hace más llevadero y por lo que hoy te decimos gloria a ti y a nuestro amado Señor. Omnipotente y eterno Dios, os adoramos y bendecimos en vuestra maravillosa bondad y con el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano. Habéis escogido al glorioso Arcángel San Miguel como príncipe de vuestra iglesia. Humildemente os suplicamos, Padre Celestial, que nos liberéis de nuestros enemigos en la hora de la muerte. No permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios y Señor nuestro, guiadnos por medio de este mismo Arcángel. Enviadle que nos conduzca a la presencia de vuestra excelsa y divina majestad. Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, tú, que guías y acompañas a muchísimos ángeles para que nos alejen de la tentación y de las fuerzas del maligno. El día de hoy quiero pedirte con todo el anhelo de mi corazón que guíes también a mis hijos. Tú lo sabes bien, ellos son buenos pero necesitan ayuda. Necesitan de alguien que les muestre el camino correcto hacia dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, cuál es la mejor manera de vivir y sobre todo enséñales querido San Miguel Arcángel a estar cerca de Dios. Te lo pido de todo corazón, sobre todo el día de hoy quiero pedirte que les muestres el camino que está sin peligros, sin dificultades y sin ninguna persona mala. San Miguel Arcángel, tú lo sabes bien, hay personas que les confunden, que les dicen que vayan por caminos que no los van a llevar a un lugar bonito. Por eso, guíalos tú, acompáñalos y muéstrales el camino correcto para que no caigan en vicios, en adicciones, en pecados que vayan a acabar con sus vidas y las de su familia. Querido San Miguel, muéstrales el camino que esté libre de todo peligro, de todo accidente, de toda tragedia, te lo pido de todo corazón, tú sabes bien, mis hijos son todo para mí, yo los quiero mucho y lo que menos quiero es que ellos sufran, es que ellos estén en dificultad. Por eso a ti recurro el día de hoy, para pedirte la ayuda que viene del cielo, la ayuda que proviene de ti a lo largo de la historia. Tú has acompañado y protegido a muchísimos santos, por eso el día de hoy te pido que me ayudes con mis hijos. Ellos no son santos, pero son buenas personas. Cuídalos, ampáralos y protégelos para que ninguna desgracia llegue a sus vidas. Y además, con todo mi corazón, te pido que les muestres el camino correcto para llegar a Dios, para que tengan fe, para que sean humildes y estén de rodillas ante Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Yo sé muy bien que hay personas y situaciones que quieren alejarlos de Dios y ellos lamentablemente, en muchas ocasiones, les escuchan y se confunden y se alejan de Jesús. Pero te pido a ti, San Miguel Arcángel, que guías a muchísimos ángeles, guía también a mis hijos para que se encuentren con Jesús, con el amigo que nunca falla y de esa manera nunca les falte nadie. Porque la vida junto a Jesús es fantástica y también quiero pedirte con todo mi corazón que les muestres a mis hijos las amistades correctas, las personas que les van a hacer el bien y es que mis hijos en ocasiones son muy inocentes, y no saben distinguir a una persona buena que los lleve por el camino correcto de una persona que quiere engañarlos, de una persona que quiere jugar con ellos. Por eso, ayúdalos, San Miguel, y muéstrale quiénes son esas buenas personas con las que ellos tienen que estar. Esas personas que los lleven a Dios, que los ayuden a soñar, a alcanzar cosas bien bonitas, a alejarse de lo malo y de todo aquello que pueda lastimarles y hacerles daño. San Miguel, escúchame, te lo pido de todo corazón, enseña a mis hijos a rodearse de personas increíbles, de tal manera que nunca nadie los traicione, los engañe, los haga sentir mal o hagan que mis hijos se pierdan. Te lo pido de todo corazón, escúchame. Además, querido ángel, cuida a mis hijos para que ninguna persona mala con intenciones terribles se acerquen a ellos. Qué triste es tener enemigos, personas que no nos quieran y que nos deseen el mal. Por eso te pido de todo corazón, tú, que estás cerca de Dios, protege a mis hijos que no tengan enemigos, que nadie quiera atentar contra ellos, contra su vida, contra su salud, contra su trabajo, contra su prosperidad y de manera muy especial te pido también que a mis hijos nunca les falte nada. Yo sé muy bien que el dinero no es lo importante, que los bienes de esta tierra no se comparan con los bienes de arriba, pero ciertamente el dinero, la abundancia, la estabilidad en el trabajo son muy importantes, por eso te pido de todo corazón que a mis hijos nunca les falte casa, vestido, sustento, un buen trabajo, de tal manera que nunca se vean en la penosa necesidad de no saber qué comer, de no saber cómo vivir todos los días porque les falte abundancia. ayúdame, querido San Miguel y muy importante también que a mis hijos no les falte la salud, tú lo sabes, una persona enferma, una persona que está padeciendo no siempre es una persona feliz, que goce de la vida que Dios les ha dado, por eso, querido arcángel, cuida a mis hijos de tal manera que sus cuerpos nunca se enfermen, nunca sufran, nunca tengan dolor y te pido también con todo el fervor de mi alma que si llegaran a enfermarse les concedas una fe muy grande para que se den cuenta que no están solos, que Dios está con ellos y que Él les puede hacer un gran milagro. Ayuda a mis hijos de tal manera que si ellos se enfermen no se sientan tristes y antes bien se sientan tranquilos sabiendo que están en las manos de Dios y que todo va a estar bien porque Jesús nunca los va a abandonar. Gracias San Miguel Arcángel. Y para terminar te pido que les regales el don de la humildad para que sean sencillos, para que sepan reconocer sus errores y se den cuenta que necesitan servir a los demás, ser amables, comprensivos y buenas personas. Ser amables, comprensivos y buenas personas de tal manera que se preocupen no solamente por ellos y por sus necesidades, sino también por sus prójimos, especialmente por su familia. Enseñales además el don de la constancia, la bondad, del trabajo duro y desinteresado, de tal manera que mis hijos sean incansables, que sueñen, que se esfuercen y que alcancen cosas increíbles. Y te pido también que ellos sean grandes, pero que nunca sean orgullosos. Tengan vanagloria, ayúdales, te lo pido de todo corazón para que sean personas muy sencillas, muy humildes y siempre cercanas a los demás. Todo esto te lo pido con gran fe y devoción y si de algo me he olvidado, te pido que les ayudes. Tú que estás con ellos siempre y en todo momento, si sabes, querido San Miguel, de alguna necesidad que tengan mis hijos, atiéndelos, ayúdalos, te lo pido de todo corazón. Por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por la potestad de su santo nombre y con la espada de San Miguel Arcángel, estoy cubierto, protegido y salvado. Por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por la potestad de su santo nombre y con la espada de San Miguel Arcángel, estoy cubierto, protegido y salvado. Que armas no funcionen contra mí, ni puñal, ni pistola, ni arma de fuego, ni arma blanca, ni lengua viperina, ni maquinaciones del maligno, porque estoy bajo el amparo del Altísimo y me refugio a la sombra del Todopoderoso. De la mano de María Santísima y con intercesión de todos los santos y ángeles del cielo, el enemigo conocido o no conocido ha de morder el polvo y doblar la rodilla ante quien todo lo puede, ante el Dios de justicia, ante Dios misericordioso y omnipotente. El enemigo que me acosa, ya sea oculto o desafiante, ha de ver su orgullo caer a tierra humillado, como cayó el demonio cuando se rebeló contra Dios, y yo seré defendido por la espada poderosa de San Miguel Arcángel, porque he puesto mi fe en lo que es puro y sagrado. Porque inclino mi rodilla ante el único Dios verdadero y porque sigo sus preceptos. Con esta oración me protejo del enemigo, con esta oración viene en camino mi victoria. San Miguel Arcángel, guardián del paraíso, ven y ayuda a este humilde siervo de Dios todopoderoso, dígnate en defenderme del demonio y en general de aquellos que se llaman a sí mismos mis enemigos, tanto conocidos como desconocidos, y ayúdales a convertir su mala semilla para que podamos llegar a la presencia de Dios, a la gloria de los bienaventurados. en especial pido tu poderosa protección y ayuda en este caso en particular. Haz tu petición. Señor, mi Dios, yo cantaré tus alabanzas en presencia de tus ángeles. Te daré mis humildes homenajes en tu santo templo y publicaré la grandeza de tu nombre, hacer la señal de la cruz. Que nuestro Señor sea bendecido ahora y siempre, siendo Él nuestro Salvador, nos guiará felizmente por el camino que nos ha trazado. Señor Jesús, que tu luz ilumine a quien se llaman a sí mismo mis enemigos, para que puedan apartarse del mal camino que han tomado. Dale las gracias de la conversión y el arrepentimiento. Señor Jesús, entrega a ellos tu Espíritu Santo para que vean tu bondad y misericordia y que aún deseas la redención y conversión del pecador y no su muerte. Señor Jesús, que recuerden tu pasión y tu sangre derramada en la cruz para la redención de los pecadores y que lleguen al conocimiento de tu verdad y ayúdame a amarlos, porque tú, Señor, haces caer la lluvia y levantar el sol sobre buenos y malos. Señor Jesús, la fuerza de tu brazo siempre ha sido maravillosamente mostrada. Con la misma fuerza, extermina las obras del maligno, abatiendo el orgullo de los impíos levantados contra mí. Señor Jesús, guárdame de los que se levantan por todos lados con la intención de que me pierda. Señor Jesús, sálvame de la mano de los impíos y de las obras del demonio. Ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo y a verte a través de ellos. Señor Jesús, líbrame de aquellos que hacen el mal, que buscan derramar mi sangre o que buscan quitarme la vida, que buscan quitarme la felicidad o que buscan quitarme mis bienes. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel poderoso, el más próximo a Dios, glorioso arcángel que comandas los ejércitos celestiales, tú, que eliminas las asenchanzas del demonio y del mal y eres el encargado de impartir la justicia divina, pongo bajo tu defensa, protección y amparo para mi casa. Te consagro este recinto donde habito con mi familia para que nos guardes y ayudes, que nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar estén en todo momento y situación bajo tu poderosa bendición. Yo, aunque indigno, me presento ante ti acompañado de mi ángel custodio y en presencia de todos los ángeles del cielo para solicitar tu valiosa asistencia durante toda la vida. San Miguel, mensajero fiel de la suprema verdad, ayúdanos con tu virtud y danos fe para que nunca ofendamos a Dios en obras, palabras o pensamientos. San Miguel, gran príncipe del cielo, ilumínanos con tu luz. San Miguel, guardián fiel, protégenos con tus alas. San Miguel, guerrero del padre, defiéndenos con tu espada. Tú, que tienes un poder increíblemente efectivo y rápido y confiando en tu bondad, te pido limpia nuestras personas y nuestra casa. Destruye todas las energías negativas que nos puedan estar afectando. en especial, te pido la siguiente. A continuación, decir lo que se desea a San Miguel. San Miguel, arcángel, príncipe de las milicias celestiales, bendícenos con tu presencia en nuestro hogar. que tu poderosa vigilancia nunca nos abandone. Prometemos honrarte y hacerte honrar. Del mismo modo, te ofrecemos nuestra humilde gratitud por el servicio que siempre nos das. Queremos ser, desde hoy, tus fieles devotos y ponemos todo lo que somos y tenemos bajo tu poderosa defensa y protección. Libranos de todo poder del maligno. Ayúdanos contra los enemigos materiales o espirituales, visibles o invisibles, conscientes o inconscientes y expúlsalos de nuestro hogar. Aparta de nosotros las envidias, traiciones y maldades. Ayúdanos en las discusiones, conflictos y dificultades. Danos salud de cuerpo y alma y concédenos la gracia de amar cada día más a nuestro Dios y Señor por medio de la Santísima Virgen María. San Miguel Arcángel, guardián y protector de los hombres, encandila el cielo y la tierra. Tu fama se conoce de norte a sur y de este a oeste. Fuiste capaz de destruir al maligno. Estás atento ante la presencia de lo que no es bueno. Caminas fiel por la senda santa y dibujas con amor la presencia de nuestro Dios. Llegas hasta donde no podemos llegar, iluminas las almas que necesitan de ti. Eres una fuente de consuelo y amor familiar, sabes que todos tus fieles acuden en busca de ti. Agrupas a las familias que están divididas, les enseñas a pedir perdón. Tu voto por la unidad familiar se puede sentir aún aquí. Nada ni nadie apaga la llama del amor familiar que encendiste en nuestra familia. Por muy difíciles que sean los caminos que hoy transitamos, recurrimos firmemente a ti en busca de tu ayuda, rogando que las familias que hoy se encuentran en dificultades, las que se han apartado del camino del bien, las que por problemas económicos no encuentran la claridad, quienes entre padres e hijos, esposos y hermanos han caído en el error. Quienes a pesar de hallarse en un gran momento, con su mirada puesta en ti y con la más grande fe, te piden y te ruego que no los dejes en el olvido y que permitas que la paz y unión familiar se pueda vivenciar diariamente y que nos permita recibir la bendición de nuestro Señor. Amén. Un día, San Miguel Arcángel apareció a la devota sierva de Dios Antonia Bastonaco. El Arcángel le dijo a la religiosa que él deseaba ser honrado mediante la recitación de nueve salutaciones. Estas nueve plegarias corresponden a los nueve coros de los ángeles y consiste en la coronilla de un padre nuestro y tres aves marías en honor a cada coro angélico. Y la promesa de San Miguel es que a todos los que practican esta devoción en su honor, el Arcángel promete grandes bendiciones. Promete enviar a un ángel de cada coro angelical para acompañar a los devotos a la hora de la Santa Comunión. Además, a quienes recitan estas nueve salutaciones todos los días les asegura que disfrutarán de su asistencia continua, es decir, durante esta vida y también después de la muerte. Aún más, serán acompañados de todos los ángeles y con todos los seres queridos, parientes y familiares serán librados del purgatorio. Vamos a comenzar nuestra coronilla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Acto de fe, Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en tu Hijo muerto y encarnado por nosotros Jesucristo, el cual dará a cada uno según sus méritos el premio o la pena eterna. Conforme a esta fe quiero vivir siempre, Señor, aumenta mi fe. La primer coronilla La primer coronilla es por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los serafines. Que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dos, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel, Arcángel, ruega por nosotros, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los tronos, que Dios, nuestro Señor, derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel, Arcángel, ruega por nosotros. Cuatro, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Cinco, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Seis, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes. Que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Siete, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Ocho. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Nueve, por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíen a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, renueva mi corazón. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mis culpas. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi delito contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Ten misericordia de mí, Señor Dios mío. Oración a San Miguel Arcángel Gloriosísimo príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti venera la iglesia como su guardián y patrono. A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega, pues, al Dios de paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la iglesia. Pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor y sujeta al dragón aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás para precipitarlos encadenados a los abismos de manera que no pueda nunca jamás seducir a las naciones. Así sea. Amén. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los serafines nos conceda el Señor la protección para nuestras familias librándonos de las garras del enemigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los querubines pedimos al Señor todopoderoso la protección para los jóvenes especialmente para los que están confundidos en las drogas y el alcohol Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del Santísimo Coro de los Tronos te consagramos Señor nuestros hogares la imagen del hogar de Nazaret Jesús José y María vivamos unidos bajo la gracia del amor la fidelidad el diálogo y la protección Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio oh Dios oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las dominaciones derribe el Señor todopoderoso los nudos del desempleo la pobreza espiritual y financiera la ruina y la miseria Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del Santísimo Coro de los Tronos te consagramos Señor nuestros hogares la imagen del hogar de Nazaret Jesús José y María vivamos unidos bajo la gracia del amor la fidelidad el diálogo y la protección Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las potestades rogamos al Señor para que se digne a liberarnos de toda enfermedad intercedemos especialmente por aquellos que se encuentran en clínicas hospitales y en sus casas para que hoy el Señor los libere de toda enfermedad Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro admirable de las virtudes te pedimos Señor que jamás nos dejes sucumbir en la tentación y que nos libres de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los principados rogamos al Señor todopoderoso por la paz del mundo para que la tolerancia el perdón y la comprensión inunden cada día más los corazones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los arcángeles nos conceda el Señor el don de la perseverancia en la fe y las buenas obras para que podamos alcanzar la gloria del paraíso Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio Oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de todos los ángeles pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser cuidados y protegidos por los ángeles a cada paso para que nunca tropecemos ni caigamos en las garras del enemigo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio oh Dios dame tu ayuda Señor apresúrate en socorrerme Amén glorioso San Miguel jefe y príncipe de las armadas celestiales guardián de las armas vencedor de los espíritus rebeldes favorito de la casa real de Dios tú cuya única excelencia y virtud son más que inminentes dígnate a librarnos de todos los males a nosotros que recurrimos con toda confianza a ti y haz que por tu incomparable protección avancemos cada día en la fidelidad del servicio a Dios ruega por nosotros oh bienaventurado San Miguel príncipe de la iglesia de Jesucristo para que podamos ser dignos de sus promesas Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Amén Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.